Los volantes externos que presionen de a dos a la vez y con Roberto Brum, que se haga dueño del círculo central cuando presionan arriba. La dejó picar Garnier, se complicó ahora, aquí está Venegas y puede, pero le pega a Mendoza, gol. ¡Gol! Por el lado de Garnier, le queda Clemente, abre para Alan, le va a pegar Ruiz, es zurdo con derecha y no se anima. La tiene Alan Ruiz, abriendo la pelota para Esperduti, el centro de Esperduti y ¡Gol! Termina dejando a Gimnasia en zona de copas con una buena imagen. ¡Esperá que se ve inesperduti! ¡Gol!